Gracias por ver el sintonía de Dutch Caribbean TV, y ahora las noticias de Buenegro. Relacionado con expresión así de un matutino, día 14 de dezembro de 2021, caminda con el jefe de cuerpo policial, señor Rosales, está de vista con el manejo de droga libre, no está de demanda de la entidad pública Buenegro, líder político del Partido Frente Social Progressivo, FSB. Señor Robby Baconbom está de opinión con el saque de otra cuadra con la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Continuando con nuestra conversación con Riendi Holder, ella contó a nuestra trabajo de coach de cultura, su nominación de Kulturpreis en Asust y su ganas de hacer un proyecto así aquí en Boneiro. En Holanda estoy en Hulanda en con la cultura y mi trabajo para trabajar con la cultura, con la cultura y creyendo cosas positivas. Entonces, en Holanda me pido nominar a su nombre de Culturpreis, cual está para reconocer mi trabajo para que haya efectos en la comunidad de Asust. Entonces, me salí de tres lugares, pero el hecho de que no reconoce mi caba está algo muy bonito. Entonces, me tengo muchas ganas de trabajar aquí en Andamé. Entonces, me tengo que hablar con Juan Bonaire. Y otro año, me pude hacer, siquiera de proyectos, me hace algo creer. El día en el día, me pude entender cuánto influencia la cultura y el ambiente de Juan Bonaire tiene, cuánto influencia tiene en mi música. En Andamé, por ejemplo, me voy a escribir a una escuela. Entonces, todavía estoy en medio y no. En Andamé, en Andamé, también estamos en medio. Entonces, Andamé, sí, es una decisión de personas. Y también, y a mi carrera musical, me voy a hacer algo muy fácil. Y a todos los tipos de gente. También, y a la noche, y a la noche, y a la noche, y a la noche, y a la noche. Y a la noche, y a la noche, y a la noche, y a la noche, me voy a inspirar. Y a Bonaire, y a mi, y a mi, mi corazón, lo hablo con mi corazón. Pero no, 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 no. Y a la noche, y a mi, caliente. Sí. Sí, hijo, relaxado. Finalmente, Riendi ha dado un mensaje para el joven que logra cualquier meta. Un antiguo y claro, un serenato de, Come to my Island. Mi mensaje está para mí querer que voy por si voy querer que voy por a mí lograr un poco más como está en mi mente por el contrario para que quede de mí es que se sorge para el carácter íntegro que me haga bocita entonces si a mí lograr todo lo voy por voy a poner copy, copy no sé, no sé la lúpida de I come to my island más que tezok ok, 1, 2, 3 come to my island where the sun it always shines come to my island we be dancing every night run to the sea and leave your troubles all behind come to my island se está boom you like the sun you like the beat of my drum I'm gonna take you there I'm gonna take you you like to be in a place where the mind can't be free I'm gonna take you there I'm gonna take you there I'm gonna take you there take a trip to the wild side give yourself a chance there's not much time on the clock girl and I don't want you to come to my island where the sun where the sun it always shines come to my island oh yeah we be dancing every night run to the sea yeah leave your troubles all behind come to my island oh yeah paradise here we go come to my island my island television please pay attention for the number of covid en el 20 de diciembre del año 2021. Hay 100 casos activos de COVID-19 en Bonaero en el 20 de diciembre del año 2021. De 44 resultados durante el testo, 9 resultados son positivos. Un caso nuevo está visitante de Bonaero. Hay 9 personas de Bonaero en el hospital con COVID-19. Y 6 personas se recuperan de COVID-19. El televidente oyente nos da pasa para un corte comercial y ahora nos regresa. Más informe queda con nosotros.